Aquí 11 de la mañana, 35 minutos, decimos aquí porque establecemos ahora ya esta comunicación directamente con Qatar, donde, bueno, son algo más de las 5 y media de la tarde allí. Quien está del otro lado de la línea es Ezequiel Guizone, quien ha estado brindándonos todos los informes todo este tiempo aquí, directos y exclusivos en nuestra emisora. Ezequiel, te mandamos un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes por allí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, noches, te diría, por acá, ya con una noche cerrada. En esta época ya con el invierno cerca, tenemos la tardecita, tipo 4 de la tarde, ya es una tardecita y a las 5 estamos de noche, acá ya es totalmente de noche y estamos, Roberto, te cuento, ingresando al entrenamiento de la selección. Hoy hay entrenamiento abierto para la prensa. Perfecto. Y como nunca antes, lo que va de la Copa del Mundo, hay muchísimos periodistas. Estamos haciendo una fila, esto no nos había pasado nunca hasta el momento, pero claro, estamos en la previa de la final y se nota en este tipo de cosas, se nota muchísimo. Hay una expectativa enorme para ver a la Argentina, para ver a Messi y compañía y es impresionante la cantidad de periodistas que están haciendo la fila para ingresar al predio. Esto, Ezequiel, antes no pasaba, digamos, en otras prácticas, que siempre se abren en algunos minutos solamente, ¿no? Quizás vais a ingresar y la posibilidad de establecer allí una vista y un contacto muy breve. O hoy habrá un mayor tiempo. No, no, son 15 minutos nada más. Los 15 minutos iniciales de cada entrenamiento, donde uno ve a los futbolistas bajar al campo de juego y hacer algunos movimientos livianos de precalentamiento y se te pasaron los 15 minutos. Claro. Solamente eso es lo que está abierto para la prensa internacional. Generalmente son dos prácticas de este tipo antes de cada partido, siempre con muchos medios argentinos, pero hoy se sumó obviamente el resto de los medios internacionales, por eso vemos tanta cantidad de gente, ¿no? Ha cambiado mucho el panorama de cara a esta final que ya se nos viene. Se nos viene, se nos viene con mucha expectativa acá de millones. Y Ezequiel, y justamente, además de, bueno, de esto se evidencia una mayor cantidad de periodistas ahora en el entrenamiento allí, esto es la universidad, ¿no? Además, se está evidenciando quizá, bueno, durante todo el mundial, muchísimo movimiento, entiendo, pero si hay, ¿qué ha cambiado en estos últimos días? Inclusive luego del partido de ayer, el triunfo de Francia, y ahora con esta super final que se viene el domingo. ¿Qué es lo que has notado de diferente por estas horas? Claro, ahora está todo muy concentrado, ¿no? La tensión ya quedó prácticamente en los dos equipos finalistas, por eso lo vivimos acá. En el resto de la ciudad, ya hace rato, te diría, después de la primera fase, donde se nota que el movimiento ya no es el mismo, ¿no? A medida que los equipos se han vuelto a sus países, con ellos se han ido mucha gente, y aquellos países que habían traído mucho público, el caso de México, el caso de Brasil, algunos africanos como Túnez, esa gente que se ha ido de Catar se nota muchísimo en el movimiento diario. Es más, en estos últimos días la ciudad es como que está transitando como su ritmo normal. No hay tanto clima mundialista, claro, no hay tanto clima mundialista, pero claro, nosotros los argentinos estamos realmente en el mejor momento del clima mundialista, porque tenemos una final por delante, ¿no? Y se debe haber vencido algún acercamiento mayor justamente de argentinos, ¿todavía se puede adquirir entradas allí para la final? Se está notando mucho que están llegando argentinos ahora, también se había notado mucho el recambio del que te hablaba, porque se fueron muchísimos argentinos después de la primera fase y de los octavos de final, y se notaban muchos menos compatriotas aquí en las calles, y ahora sí, están llegando a último momento muchos argentinos. Acá me están preguntando para poder pasar al entrenamiento, por eso estoy un poco cortado. Bien, bien, no, estás en pleno ingreso. Bien, bien, bien. Es tipo de aeropuerto, tenés que dejar todo acá para que se pueda... Te hacen control allí de metales y todo. Exactamente, exactamente, acá hay que controlar. Bueno, vamos a pasar en vivo por el control. Bien, 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 estamos palpitando eso, nos gusta, vamos. Ahí está. Bien. Sí, sí, mirá, ahí pasa, a ver. Perfecto. I'm alive on the radio en Argentina. A ver, un segundito y paso, mirá. Bien, perfecto, ahí está. Está relatando, está dialogando con nosotros. La radio en Argentina. Ahí estoy, ahí estoy, mirá, radio en vivo. Bien, perfecto. Ya está, si crees... Ahí está, pasamos, vamos todavía. Pasamos y te vas a ir a ingresar a que hay un sector, una especie de... ¿Estás detrás del alambrado ya? Acá directamente es un ingreso y ya a unos 100 metros, te diría yo, está el campo de juego, ¿no? Uno de los campos de entrenamiento donde los jugadores hacen esta preparación. Todavía no salen a la cancha, a las 18 es el horario del inicio del precalentamiento y generalmente lo cumplen. Muchas veces ni siquiera han salido, por ejemplo, Messi, María, De Paul, han esquivado esos primeros minutos algunas veces, se quedan trabajando en el gimnasio, en kinesiología y después entran cuando ya se fue toda la prensa y arranca el trabajo en serio de escalón. Hoy me imagino que van a estar todos, que van a estar todos a disposición para que los fotógrafos puedan tener las imágenes. Se viene la final y hoy tienen que estar todos seguramente y con el mejor ánimo, sin duda, que lo vamos a ver dentro de un ratito nada más. Bien, bien. Vos me habías preguntado respecto a las entradas. Sí, sí, sí. La vez que hay un tema con eso. A ver. Hay una reventa bastante, digamos, que ha existido durante toda la Copa del Mundo. Generalmente los hinchas argentinos no tuvieron inconvenientes en conseguir en la reventa. Se pide mucho, pero hay muchas entradas disponibles. Entonces el precio después va bajando y los argentinos han podido entrar con precios, digamos, prácticamente oficiales. Ah, un poco más, claro. El precio de la reventa hoy se van a las nubes realmente. Debe ser fortuna. Sin duda. Entonces los hinchas están tratando de conseguir las entradas a un precio oficial y se van a manifestar incluso hoy a las 7 de la tarde de aquí, 7 y media. Se van a manifestar en el hotel donde están los dirigentes de la AFA justamente para pedir que haya entradas a un precio razonable y no te pidan, por ejemplo, 3.000 dólares por un ticket para la final cuando el más barato está a 650. No, Dios mío. Claro. ¿Y ahí hay posibilidad? ¿Se ve que la AFA puede manejar algo de esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque ha venido bien, en cierto modo, que el finalista sea Francia. Porque Francia ha traído muy poco público. Si hubiese sido Marruecos la historia sería diferente porque Marruecos te copaba el estadio. No se espera mucha gente de Francia, se espera mucha gente de la Argentina y va a haber entradas. Es un estadio para 90.000 personas. Bien. Entradas va a haber. Hay todo bien. Por eso hay muchos hinchas argentinos que están esperando que la AFA inicie alguna gestión, realice alguna gestión para poder conseguir entradas a un precio, no que las regale, pero poder conseguir entradas a un precio razonable para que la mayoría de los hinchas que estuvieron durante toda la Copa del Mundo no se pierdan el partido más importante. Claro, que no se pierdan la final. Ahí está. Y de ser así estaríamos casi como jugando de locales, ¿no? Con toda esa hinchada fuerte. Por lo menos va a ser... Sí, no tengas dudas. Sí. No tengas dudas que Argentina va a ser local el domingo. Qué bueno. Sin dudas, sin dudas, porque aparte de los argentinos que están acá, el resto del público local quiere que Argentina sea campeón, quiere que Messi levante la Copa, no hay dudas. Acá los únicos que no quieren que gane la Argentina son los franceses. Después todo el mundo está con Messi y con la selección. Esto se vio desde el inicio de la Copa del Mundo y más ahora, después del nivel que está mostrando Messi, de cómo viene jugando la selección, todo el mundo quiere que la Argentina festeje y el estadio va a ser, yo te diría, en un 90% albiceleste. Eso, sin dudas. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno se va a vivir y se va a palpitar desde aquí a la distancia. Ezequiel, bueno, ¿y cómo es después? A los 15 minutos te desalojan. Así nomás. Te tenés que ir. A los 15 minutos viene la gente de prensa de la selección, que son cuatro chicos que, bueno, te dicen, muchachos, terminaron los 15 minutos, por favor, muy amablemente. Muy amablemente, ok. Por favor, ya terminaron los 15 y, bueno, cada uno hace lo que tiene que hacer, levanta sus cosas y se va. Hoy veo mucha gente, obviamente, que no ha venido nunca, mucha gente internacional, así que me parece que los muchachos van a tener más trabajo para sacar a toda la prensa. Es realmente impresionante la cantidad que hay. Quizás necesiten el apoyo de alguna gente de seguridad, que hay muchos también, vemos en este momento. Pero sí, está claro que a los 15 minutos la gente de prensa te avisa que ya se cumplieron y cada uno tiene que levantar campamento y salir. Bien. Ezequiel, ¿y vas a poder estar en el estadio el domingo? Sí, sí, vamos a estar. Todavía no tengo la confirmación, no tengo la confirmación, no tengo la entrada en la mano. Generalmente, hasta que no tengo la entrada en la mano, no lo confirmo. Pero sin dudas vamos a estar, vamos a estar. Te digo, vino muy bien el tema de que no haya sido Marruecos el otro finalista. Ahí se hubiese complicado. Pero bueno, vamos a estar. Estuvimos en los seis partidos anteriores de la selección y vamos a estar en la final, en ese partido histórico que se viene entre Argentina y Francia. ¿Cómo se viene? Ezequiel, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias así por toda la información y todo ese palpitar y por ese vivo ahí justamente. Estás ahí en el comienzo ya del entrenamiento de la selección. Y bueno, estaremos en un nuevo contacto allí quizás, no sé, o antes de la final o después. Veremos cómo sale todo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por tu laburo. Y bueno, que gana Argentina. Claro, ¿qué te voy a decir? Por supuesto que sí. Vamos todavía el domingo. Un abrazo grande y a su disposición. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Un abrazo a vos. Ezequiel Guizone, allí corresponsal en Catar. Allí en vivo lo tuvimos ahí mientras cae la noche. Dice ahí justamente Catar. Ya está ahora en el casi invierno. Qué loco, ¿no? De noche estamos hablando casi del otro día. Bueno, y está allí, estaba palpitando en vivo a la entrada allí en el predio de la universidad de Doha. Y donde está el seleccionado argentino por iniciar la práctica después del día de descanso. Bueno, qué bueno, en ese palpitar de la gran final del día domingo.